Pasamos a Texas donde millones de residentes se han visto afectados por fuertes inundaciones y las condiciones podrían empeorar. En el norte del estado un niño de cuatro años identificado como Lucas Nathaniel Warren falleció cuando el auto en el que iba a bordo fue arrastrado por la corriente y esto fue de cerca de Fort Worth. Emanuel Villalobos de Telemundo Houston nos cuenta cuál es la situación en el sureste del estado. Donde se supone que hay espacios para la recreación hoy solo hay agua producto del desbordamiento del río San Jacinto asociado a lluvias en esta comunidad de Channel View en Houston. Sí, es un golpe muy duro porque te quedas sin nada y lo que batalla uno para hacerse sus cosas y de la noche a la mañana perder está canijo. Gonzalo tiene una propiedad cercana y hoy aprovechando el leve descenso del nivel del agua. Ahorita sí pude entrar un poco para allá y salvar algo de lo poquito que pude agarrar porque prácticamente todo se echó a perder. Sin embargo, con la lluvia que en las últimas horas cayó sobre la región, el miedo continúa. Más al norte de Channel View en Kingston la situación es similar, aunque el nivel del agua ha bajado, vecinos siguen atrapados en sus viviendas y haciendo malabares para sobrevivir. Desde los varios días no hemos salido hasta hoy desde que necesitábamos ir al mercado y mi esposo fue una canoa que él tenía aquí para poder ir a comprar mandado. Rebeca compara el impacto de las inundaciones con el dejado por el huracán Harvey. Sin embargo, dice que esta vez prefirieron quedarse en casa ante el temor de que alguien pudiese invadirlos. En las próximas horas se espera que las autoridades puedan ofrecer mayores detalles sobre los impactos que traerán consigo la llegada de nuevas lluvias y es que la probabilidad de una nueva ronda de inundaciones está sobre la mesa. Desde el sábado la administradora ejecutiva del condado Harris, Lina Hidalgo, máxima autoridad en la localidad, informó que han iniciado con la fase de restauración, recuperación y evaluación de daños. Queremos ver la magnitud de los impactos de este desastre para planear mejor la recuperación y también ver cómo, qué tal le fue a nuestra infraestructura. Las órdenes de evacuación, tanto las voluntarias como las obligatorias continúan en vigencia en nuestra región y no será hasta que se haga una evaluación de los años causados por las nuevas lluvias, que se tomen nuevas decisiones al respecto. Es el aporte a esta hora desde el este del condado Harris, en Manuel Villalobos, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.